Hola, Ana de Pasteles La Moreliana les deja aquí esta decoración muy sencilla de un pastel para día de San Valentín. Pues bueno, el pastel lo rellené con tres frutas y lo único que hice pues fue recortarle las orillas, lo embetuné y pues nada, más que nada todo esto es visual. Y lo quise hacer así de esta manera de que se vea un poco más rápida la decoración para no enfadarlos tanto. Entonces pues ahí les dejo un tip como coloreo las rosas para que me queden rojas con la pistola. Es con lo que las pinto para que me dé ese tono porque el rojo es un poco complicado. Para mí en lo personal que me dé ese color rojo como el cliente lo pide. Entonces opté por esta otra opción y espero pues este tip les guste de pintarlo con la pistola aerógrafa. Y pues para mí en lo personal me gustó el tono, así que tiene dos. Y bueno, pues este es un video tip y muchas gracias por dejarme entrar a sus hogares por medio de los videos. Adiós, hasta el próximo video.